¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca ni a mí tu boca Aún me saba el limón ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca ni a mí tu boca Aún me sabe al limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué No sé por quién me habrás tomado ¿Por quién? ¿Qué ya parezca un ciervo herido? ¿Por quién? ¿Por quién por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Y por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en mirarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca ni a mí tu boca Aún me sabe al limón ¿Por qué no dices nada que no te molestas en mi atmosphere ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué No sé por qué me habrás tomado, por qué, por qué me habrás querido, por qué, por qué me has engañado, dime por qué y por qué.